¿A dónde va a bombar hoy? Siempre va alante, porque ya saben que es el que hace los contactos, la conexión. Tiene que pasar solo, ¿no? A la sal, ¿no? ¿Ojo? Sal, ¿no? Mañana, ¿verdad? Morfosis, amigos. Ahí está el hombre. Ahora viene el más famoso de todos, y por eso le llaman Vamos a ver tres ya. Saludos. Una camarita de esa bombi, llévate. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Ayer hace una vez. La zona, la zona. Promedia. ¿Cuántos son ustedes? Diez. Diez. Y luego más, muchachos. Pienes que vengan todos. Ya, amigos. Estamos en otra entrega digital de este espacio. El toque de mediodía, el toque urbano. Y otras cosas más que se van a ir añadiendo. En este día, tenemos a dos jóvenes, de un grupo como de 20. Que están haciendo la competencia a Netflix, a Hollywood, a... ¿Qué más? A HBO. También a Amazon Prime. Y después Disney Plus. ¿Quién? Disney Plus. O sea, tenemos los chapaquitos de Bromedia TV. ¡Aplausos! Que duro. Bromedia TV José Blod y Bombi Estrella. ¿Es tuyo de verdad? Yo no tengo estrella. Yo no tengo estrella. Bombi es mi asco, mi estrella y mi apellido. Ya, ok. ¿Entonces Bombi Estrella? Sí. ¿Y el Bombi no? Eso es de la cancha. Ah, ¿tú? Tiene una historia grande. Y tenemos a José Blod. Así. Entonces, el nombre es José y el blog. El blog, eso básicamente viene también de YouTube. Yo tengo otro canal de YouTube, que eso ya es personal. Y tengo un blog en internet, donde escribo cosas ahí. ¿Cómo te dirías? José Blod. José Blod. Yo YouTube, eh. ¿A mí YouTube? Sí. ¿Vamos a buscarlo? Sí. ¿Vamos a buscarlo? ¿Vamos a buscarlo? ¿Cómo es que tú estás en YouTube? José Blod. José Blod. José Blod. ¿Cómo se escribió? Blod. Ah, Blod de Blod. ¿De Blod? Eh, de Blod. Ah, de Blod. Ah, de Blod. Ah, ok. José Blod. ¿Con genia de final de edad? Sí, hace mismo. Ah, pero está bien, eh. Esa viene, eh. Esa viene, eh. Esa viene, eh. 22003, eh, pero aquí estamos ya cobrando. Casi, sí. ¿Qué es lo que tú haces? Eso básicamente ya hablamos de finanzas, negocios por internet, ese tipo de cosas. Ah, pero muy bien, eh. Sí, sí. Sorpresa. Mira, eh, eh, las redes sociales, principalmente plataformas como YouTube, entre otras, y eso, han hecho una revolución entre la juventud. Y yo creo que ya ustedes están enganchados. Cuénteme cómo, cómo comenzaste la historia de Bromedia TV, TV. Ya, ya lo sé. Bueno. Todo comienza con la pandemia. No, básicamente nosotros ya desde hace mucho tiempo, en el caso de Bob y yo, nos conocemos y teníamos varios... ¿Ah, desde se conoce? Sí, ya se conoce. Ah. Desde el 2011, ¿no? ¿No? Más. 2010. 2010. Por ahí nosotros estábamos haciendo eso, con una camarita pequeñita. Hacíamos vivencias, pero mezclado con la música. Luego de eso ya cada quien... Ah, pero ustedes cantan. Eh... Yo no canto. No, yo no canto. ¿Tú eres que cantan? Yo, ah, yo hacía... Un pájaro. Un pájaro. Un pájaro. Dime, dime, dime. ¿Cuál video? Vamos a ver el video. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Tú eres de la vieja o de la nueva escuela? No, yo sé, de la vieja, vieja. ¿De la vieja? De la vieja, vieja, vieja. ¿Tú eres de ellos? ¿Yo la hablas? Eh, sigue viviendo. ¡Santa Ana! Sí, sí, sí. ¡Santa Ana! ¡Santa Ana! ¡Ola Flores! ¡Santa Ana! ¡Santa Ana! Pero tú, ¿qué... 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 No, no. Ahí tenemos un pequeño proyecto. Yo siempre he creído en La Unión. Y había muchos muchachos en ese tiempo que tenían esa inquietud de... de cantar, pero... faltaba la parte del audio... de lo audiovisual. Yo empecé con una mamarita pequeña de esa... de Power Shop. De esa de The Force que grababan a 480... Sí, eso era lo último en ese tiempo. Sí, eso era lo último en ese tiempo. Y yo le hacía los videos a los muchachos. Y ahí empezamos. Luego entonces empezamos a hacer estilo... vivencia, pero con música. O sea, la canción. Callejero y eso. Haciendo la vivencia. Como dice, los atraves y las cosas. Empezamos por ahí con eso. Entonces, ahí luego de eso pasaron los años... como que nos vivenciamos. ¿Pero tú ya te has grabado una canción? Sí, sí, sí. Se grabaron. ¿Cuál es tu grabada? De la calle soy. De la calle soy. Es como dice que nos rezamos, chicos. De la calle soy, de la calle vengo... de seguro que en la calle muero... vieja, dame la bendición... que para la calle me gusta. Tiene más de 10 años. Oye, pero está bien. Siente que tú cantas. ¿Y qué pasó? No, empezamos. ¿Te saliste? ¿Te quitaste? Lo que hicimos para el tobillo. Sí. Entonces, tú fuiste el primero que comenzaste el tema de las redes. Sí, sí. Empezamos hace bastante tiempo. Yo tengo conocimiento. Entonces, ahora, ya de hace tres años y medio, personalmente, conocimos a los muchachos de Junte, que son cantantes también. Muchachos de él. Sí. Entonces ahí, en el caso de Art Boy, que también es cantante, teníamos la curiosidad de hacer este estilo de vivencia nuevamente. Entonces, ahora, cuando tengo la pandemia, cuando empezó, estamos ahí sin trabajo. Uno parado, uno trabajando. Entonces ahí, vamos a hacer esto ahora. Empezamos por ahí y ya nos vamos. ¿Cuántos son ustedes? Ahora mismo, como diez. Como diez, diez. ¿Pero ustedes están en serio? ¿Están de hobby o part-time? Bueno, en este caso... Porque la pandemia estaba todo el mundo junto. Sí, sí. No, no. En este caso, por lo menos, yo puedo hablar de mi parte. Yo estoy afuera en esto. Ya. En el corazón, de verdad, me gusta bastante esto. Ok. Y... ¿Cómo es...? ¿Cómo es...? ¿Qué crees? ¿Un cómpi? Bien, yo... Yo creo que yo soy el grupo de la chifa. Sí. Es que, de repente, a los muchachos, cualquier cosa, sea un proyecto pendiente entre nosotros. Yo soy el primero que... Yo soy el primero que incentivo a los muchachos. Que vamos a hacerlo. O sea, yo en este proyecto estoy metido a fuego. Ellos lo saben. Sí, sí. Ellos lo saben. Sí, sí. Sí, sí. Es un proyecto de trabajo futuro. Y como todas las plataformas digitales, ya futuro. Sí. Sí, a largo plazo. Y una pregunta. ¿La locación es donde ustedes de grano? Eh... ¿Dónde ustedes de grano? Para nosotros... De realidad. A largo chivo. Grabamos... En... A largo chivo. Sí. Domingo del Totero. Te recomiendo que hagas. A largo chivo. Sí, sí. Es porque mataron... Están notando la gente como los pollos. No. Sí, no. No, por ahí... Sí, pero sí. Ahí grabamos... Ahí grabamos... Eh... Un... Nueve y meza. Se llama Domingo del Totero. En pleno, en pleno. Domingo del Totero. Sí. Eh... Grabamos en... La Javiela. Eh... Santa Ana. La parte de arriba grabando. Salentón. Eh... Ya hemos grabado en varios sitios. En Sancero. En Sancero. En Sancero. En Sancero. En Sancero. En Sancero. Sí. Saludos. 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 Mi plomero favorito. ¿Tú? Mi plomero favorito. ¿Tú? Estos sabría... Eso es otro raro. Cuando llegamos conmigo aquí, yo era el ayudante. Ahora que es RIPP y DJ van, viendo la gente. a y y y y y y y Entonces me quiero la satisfacción para mí, para mí, para mí, para mí me encanta y ya cuando estamos grabando, grabamos, siempre hay una curiosidad, siempre hay discutimos, eso es normal, pero la experiencia más bonita para mí es cuando ya estamos grabando, la escena, cuando estamos grabando, eso yo me la gozo más que yo viendo la, 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 el producto que me da. Y para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. En mi caso básicamente es cuando uno ve esas recompensas, en mi caso en el documentario, que la gente dice, wow, así todavía me llegó, me identifique, me gustó el mensaje, mira, yo pensaba que era otra cosa y me gustó el mensaje, porque nosotros en nuestro sentido tenemos el enganche de la violencia violenta, ese tipo de cosas, pero al final, cuando la gente termina de ver, se lo ve completo, entonces dice, wow, pero yo no sabía que esto era así. ¿Y qué es lo peor que ustedes han pasado? ¡Ay, qué, qué, qué. ¡Ay, qué, qué, qué. ¿A dónde te vas? ¡Ay, me dios! ¡Ay, me dios! ¡Ay, me dios! Estuvimos en una entrevista en el canal de Roberto Neris, acá en San Francisco de Macorizo, es uno de los programas, el toque de queda, uno de los más vistos en la noche, y este es un proyecto nuevo que él tiene para YouTube, en su plataforma de YouTube, en su canal de YouTube, lo voy a dejar por ahí debajo también, para que se suscriban y cuando salga la entrevista, pues ustedes lo van a ver ahí, nuestra participación en este caso, promocionando nuestro nuevo canal Brock Media TV, nuestro canal de serie, que si ustedes están viendo esto, el martes 10, hoy sale el capítulo 6 de lo que es la serie Droga y Tracción, así que nos vemos en un próximo video, bendiciones.